Si viene la última palabra al fiscal de Puerto Madryn, también integrante de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública de la Procuración General, Alex Williams. ¿Cómo le va, doctor? Buen día, gracias por estos minutos con FM El Chubut. ¿Qué tal, Martín? Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, bueno, interesados un poquitito en esta noticia que se conoció en las últimas horas vinculado a una de las causas de corrupción que todavía tiene por delante la realización del juicio oral y público. ¿A qué me estoy refiriendo? A la causa por la emergencia climática de Comodoro Rivadavia. Ha habido un pronunciamiento recientemente de una Cámara de Apelaciones, si no me equivoco, que usted nos sabrá explicar por qué la causa llegó a esas instancias y si finalmente el juicio oral y público se va a hacer, doctor Williams. Efectivamente, la Cámara de la Circunscripción, que es la Cámara de Trelew, que en este caso estaba integrada con el doctor Barrios, con el doctor Saccino y con el doctor Müller, que son de otra jurisdicción, por cuestiones que son técnicas, digamos, se integró con dos magistrados que son de otras jurisdicciones. Y ellos intervinieron ante un planteo o ante una apelación, que es el término genético que se usa por parte de los imputados y los defensores, parte de ellos, no todos, que habían solicitado al Tribunal de Juicio acceder al beneficio de la suspensión de juicio a prueba. Esta causa ya por el mes de abril, si mal no recuerdo, tenía fecha de inicio de juicio, nos constituimos para ese día, a sabiendas que iba a estar ya este planteo. Se hizo el planteo por parte de los defensores de algunos de los imputados, básicamente son la mayoría de las personas proveedoras o que figuraban como empresarios o contratantes con el Estado y a través de sus abogados defensores solicitaron acceder al beneficio de la suspensión de juicio a prueba. Nosotros nos opusimos por un montón de razones, entendemos, de que para este tipo de delitos, para este tipo de casos no es viable darle o otorgarle una suspensión de juicio a prueba. Aquí hago un paréntesis, la suspensión de juicio a prueba significa justamente, como si se quiere su nombre lo indica, suspender el proceso en el estadio que esté, en este caso era el juicio, suspenderlo, no hacerlo, a prueba. A prueba, ¿a prueba de qué? A prueba de que cumpla con una serie de pautas, algunas son ofrecidas por ellos mismos y otras impuestas por el juez o el tribunal. Por ejemplo, realizar, pueden ser horas comunitarias, una entrega de dinero voluntaria, no cometer nuevos delitos, digamos, hay una serie de pautas que deberían cumplir por un plazo de tiempo que va entre uno y tres años. Doctor, una consultita ahí en el medio, ¿ustedes se opusieron a lo que se denomina habitualmente como probation para todos? Porque ahí hay exfuncionarios públicos y también empresarios o comerciantes. Es que los funcionarios están excluidos por ley, entonces solamente lo plantearon. Perfecto. El Código excluye, digamos, la posibilidad de que acceda al funcionario público cuando está involucrado, ¿no? Perfecto, perfecto la aclaración. Y hay un antecedente que es bastante reciente y de alguna manera novedoso, si se quiere, que es la causa de Correa Diego Miguel sobre la investigación de asociación ilícita que se conoció como el embrujo, donde hubo un planteo similar. En ese caso, ya la Cámara con otra integración había rechazado la posibilidad de que se acceda por múltiples razones, pero básicamente en dos podríamos hacer hincapié, que son delitos graves que afectan al Estado y que el delito de corrupción, por definición, si bien es grave, también la Argentina ha firmado tratados internacionales donde se obliga a perseguirlos. Y no hacer el juicio, de alguna manera, incumple con lo que la Argentina se comprometió a nivel internacional. Hay más, digamos, elementos, más tecnicismos, pero básicamente estos son dos pilares. El hecho de que sean delitos graves y la suspensión del juicio a prueba está pensada para descomprimir el sistema de aquellos delitos que son de menor cuantía, son los delitos que tienen una menor afectación al interés en particular y general. Y acá hay un interés general que nosotros siempre sostuvimos que es muy marcado, que tiene que ver, sobre todo en este caso, por las características del hecho que investigamos. Y con esta resolución de la Cámara que niega la posibilidad efectivamente de que se acceda a la suspensión del juicio a prueba por parte de los particulares, la resolución implica que todos van a ir a juicio. Ese juicio a partir de ahora queda listo para hacer. Hay una discusión que hubo en el medio respecto del plazo. Nosotros pedimos mientras tanto que se le otorgue a esto un plazo complejo. El tribunal rechazó esta posibilidad. Aclaró que quedan seis meses, que es antes del 27 de diciembre tendríamos que haber realizado el juicio y también la revisión en Cámara. Y a esa situación, digamos, nosotros nos tenemos que presentar cuando nos fijen el juicio, que yo intuyo que va a ser en una fecha sumamente próxima porque ese plazo de seis meses que he visto quizás desde afuera puede parecer holgado, en realidad por un montón de razones es un plazo bastante acotado por diferentes motivos, por la agenda, por las situaciones de la pandemia que provoca que no sea, digamos, normal el desarrollo del debate, que el tema con la ubicación del lugar donde se vaya a realizar, etc. Un montón de situaciones que habrá que ir resolviendo sobre la marcha y que de alguna manera van a ir acotando ese plazo de seis meses. De un juicio que en principio se presenta como largo. Tenemos un número de, tanto la defensa como la fiscalía, de importantes pruebas, de testigos para producir. ¿Qué han encontrado en esta investigación, doctor Williams? Como dato sobresaliente, le pido, ¿no? Sí, sí, es, digamos, a través de diferentes elementos de prueba, pero hay algunos que son muy marcados, que son documentales. Hago un pequeño raconto. Esto cuando sucede la tormenta en Comodoro, que arrasa a gran parte de la ciudad de Comodoro, inmediatamente el Poder Ejecutivo dispuso una, dictó por decreto la emergencia, una emergencia de tipo económica, para atender esta situación. Esto se hace porque con el dictado de la emergencia se neutralizan los sistemas de control en las contrataciones, digamos, no hay que llamar a concurso de precios, en la licitación privada, en la licitación pública. El órgano encargado, que en este caso pasaba por dos controles, que era el Ministerio de Familia y la unidad gobernador, lo que hacían era contrataban directamente. Lo que se necesitaba, se contrataba. En ese marco, en ese marco de emergencia, sin control, se fraguaron, se simularon contrataciones que nunca existieran. Y hay parecen maniobras que son burdas, digamos. Otras que nos llevó un poco más de trabajo, pero hay otras que se saltaron a simple vista. El caso de la regalería empresarial, por ejemplo, entre luego es un caso. Había una persona que era titular de una regalería, donde se hacen tipo de regalos que se denominan genéricamente empresariales, porque son costosos, pero son, digamos, tienen determinadas características, y le vendió botas de goma, capas de agua, colchones a la provincia, de un día para el otro, en un lapso de tiempo muy corto, que aunque pudiera haber intentado adquirirlos, no los tenían stock. Y de nuevo, cuando revisamos nosotros los libros, efectivamente, encontramos que esta persona no había comprado nunca esos bienes. Y luego había facturaciones donde simulaban haberlos comprado. Nosotros fuimos atrás de esas facturas y comprobamos que eran facturas truchas. O sea, la persona que simuló venderle al Estado colchones cuando no los tenía en stock, cuando no los había comprado, trató de respaldar esa venta con una factura trucha. Y nosotros corroboramos los dos extremos, que originalmente no los tenía, por lo tanto no podía vender lo que no tenía, y que luego trató de simular que los había adquirido con facturación trucha. Y corroboramos luego, con otra parte de la investigación, que esto nunca había entrado al depósito de familia que está camino a la reunión, entre Rausel y Plaza Unión, que todos estos elementos no habían entrado. Y si no habían entrado, no habían salido. Hay otra maniobra por demás burgas, si se quiere, donde se compraron miles de kilos de carne. Y nosotros terminamos tomando el testimonio al proveedor, que es un caso y hay otro más, de otro comercio de Trelew, que están bajo una figura distinta, en la que directamente eran, si vale el término, para reflejar la maniobra, apretados por Luthers, por Diego Luthers, el secretario privado de Diego Correa, donde se presentaba en el comercio y de manera clara y firme le decía que si no le entregaba una factura haciendo constar, digamos, la entrega de elementos, no iban a cobrar nunca la deuda que tenían con el Estado. Estos eran proveedores del Estado que tenían para cobrar su deuda y estaba detenido el cobro porque no salía, porque tenía Diego Correa y Luthers la capacidad de frenar el pago. Entonces Luthers se presentaba y a viva voz le decía al proveedor si querés cobrar tu deuda me tenés que dar una factura describiendo la entrega de elementos que nunca operaban. Estas personas son testigos nuestros, efectivamente con esa factura que no existía, digamos que no había contraprestación, se entregaba la factura, se generaba un expediente, ese expediente, digamos, seguía todo el circuito administrativo rápidamente por tratarse de esta situación. Tenemos casos donde la factura tiene fecha el lunes, se crea el expediente, la orden de pago se genera, se paga y se acredita el jueves, es decir, de lunes a jueves se lograba cobrar el monto, transformarlo en efectivo. Obviamente ese dinero se acreditaba en la cuenta del proveedor y luego Luthers pasaba, retiraba el dinero en efectivo, lo metía en una mochila y subrayaba con un marcador fluorescente una lista donde estaban detallados los cobros que tenía que ir realizando. Bueno, esas listas son, en parte, las famosas listas que tuvieron esa denominación, lista de Luthers, en el otro juicio porque la secuestramos en una casa en Playa Unión. Williams, ¿lograron determinar, o se va a lograr determinar, no sé si en el juicio oral y público, el monto defraudado al Estado en esta operación de la emergencia climática de Comodoro Rivadavia? Bueno, lo primero que hay que, de alguna manera, remarcar aquí es que ha pasado tiempo, muy a pesar nuestro, este juicio estaba para hacerse el año pasado, y las vicisitudes, digamos, económicas que nos toca vivir han ido, de alguna manera, haciendo que los montos no aparezcan, no tengan la intensidad que realmente tuvieron, porque son muchas veces millonarios, hago aquí, me permito otro pequeño paréntesis, la provincia dispuso, en un primer aporte económico, por dos decretos para paliar esta situación, 20 millones de pesos. Bueno, la gran mayoría de ese dinero se fraguó. En un movimiento, por ejemplo, un proveedor de Puerto Madryn, se quedó con 7 millones de pesos, presentando tres facturas, manuscritas, que ya no se usan, digamos, ni siquiera en esa época había facturación electrónica, digamos, los talonarios ya están, la factura respaldatoria tampoco, se presentaron tres facturas, se crearon tres expedientes, se vendieron 3.000 colchones a la provincia, o un número similar, y se cobraron 7 millones de pesos de algo que no se entregó, en una maniobra. En la maniobra que yo hablaba de la regalería, son 3 millones de pesos, así que con dos proveedores, se licuaron 10 millones de pesos. Y luego todo el resto, así que el monto que originalmente había dispuesto la provincia para paliar la emergencia, prácticamente fue a parar a manos de este grupo de personas imputadas. La imputación, ¿es distinta para los exfuncionarios que para los comerciantes o proveedores? En realidad son, tienen, digamos, por una cuestión de que uno era funcionario y el otro era proveedor, tienen una relación entre el autor y el partícipe, pero a los fines prácticos tienen la misma expectativa de pena. Recuérdenos, si es que lo tienen en mente, ¿no? ¿Qué funcionarios o exfuncionarios están involucrados, los imputados en esta operación? Bueno, están Diego Correa, que era el subsecretario de la Unidad de Gobernadores, que era el poder en las sombras, más allá de la denominación que tuviera de cargo, Diego Luter, que era subsecretario, Leticia Huchaqueo, que era la Ministra de Familia, Marcelo Suárez, que era el subsecretario de una de las subsecretarías que estaba en familia, una persona de apellido Varale, que era la encargada del depósito de Playa Unión, en carácter de funcionarios, también estaba una persona, está imputada en un hecho, una persona de apellido Orsi, que también era encargada de compras de la subsecretaría de familia, como funcionarios públicos, ¿no? Y luego está el grupo de proveedores, entre comillas lo pongo, que le proveían de la facturación, básicamente, que era lo que necesitaban para generar el expediente. ¿Alguna de estas, la imputación, prevén prisión de efectivo cumplimiento? En el 90% de los casos, sí. Hay un solo caso donde nosotros hemos pedido una pena que puede ser, puede o no, ser de ejecución condicional, pero el resto sí. Luego, ese tecnicismo significa que toda pena que se pida por encima de los 3 años, si lo encuentran responsable, culpable, tiene que ser efectivamente cumplida. Para el 90% de las personas que nosotros acusamos en esta causa, hemos solicitado penas que superan los 3 años. Si bien el máximo es un máximo acotado, digamos, no tenemos un gran máximo, tenemos un límite de 6 años, dentro de ese espacio de pena que podemos pedir, nosotros, por un montón de razones, entendemos que vamos a estar más cerca del máximo que del mínimo. Básicamente porque se defraudó al Estado, pero se defraudó en el marco de una emergencia donde mientras la gente de Comodoro sufría una de las peores tragedias que le tocó vivir, había gente que se dedicaba a hacer dinero con esto. Sí, tal cual. Entonces, el segundo semestre de este año debería desarrollarse ya ahora prácticamente con seguridad este juicio oral y público. Sí, yo creo que nosotros ahora hay dos semanas que entramos en feria que nosotros con el doctor Rodríguez trabajamos igual en la preparación del juicio porque entendemos que es inminente. Yo no tengo la fecha, pero lo preparamos como si se fuera a desarrollar durante el próximo mes de agosto o septiembre y lo tenemos que tener preparado. Doctor Williams, muy amable. Muchas gracias por estos minutos con FM El Chubut. Que tenga buen día, Martín. Gracias. Ahí está el fiscal de Puerto Madryn, Alex Williams y además integrante de esta unidad de delitos contra la administración pública y esta causa, la de la emergencia climática de Comodoro Rivadavia que prácticamente, bueno, uno escuchando el relato del fiscal prácticamente no puede agregar nada más, ¿no? Qué decir de personas que lucran con la necesidad de otras personas que están pasando o han pasado un momento terrible como la pérdida de la casa o que te ingrese un metro y medio de barro en tu casa producto de esa inundación terrible que vivió la ciudad de Comodoro Rivadavia. En lugar de tenderte una mano, de darte un apoyo o de brindarte la posibilidad de que tengas un lugar donde pasar la noche o recuperarte de ese tremendo temporal que a algunos los afectó todavía mucho más psicológicamente que materialmente, bueno, se dedican a hacer este tipo de prácticas. Enriquecerse a través de la práctica de perjudicar al Estado en las compras. Son las 8 de la mañana, 27 minutos.